Más Amor y más Problems Me busco el chera y a que los problemas esos me los manejo por hundreds Sin rostro homes, pocos elegidos, Skull and Bones Batió en esteroide like Barry Bones Mejor odia el juego, no al jugador Sin código, ni digno de ser mis enemigos No te hablo de ácidos, si digo que quisiera verlos derretidos Black Label Carl Sagan En pase al starshit Grey Matter, Pink Panther Sonando en el Marsh Pit Black Metal, buen whisky Y malas en panties Hell partners en business Claro no es para ti De Niro en taxi Dinero tax free Solo pienso en cash si Si no es así casi Morir es fácil Vivir no es tan así Siempre va a haber un nazi que quiera ponerte hacia el outfit de Auschwitz Bitch Traemos metal y del Harpy Like pistolas y Harleys Disparale el jefe Bob Marley El joyero y el blacksmith Checkers, forces, whiteys La hierba mala de este jardín Ya no nos pueden dar fin Traemos metal y del Harpy Like pistolas y Harleys Disparale el jefe Bob Marley El joyero y el blacksmith Checkers, forces, whiteys La hierba mala de este jardín Ya no nos pueden dar fin En mis manos billetes En mis ojos la aurora boreal Me quite los grilletes ¿Quién me jode ahora que tengo real? El juego es breve No hay tal cosa como un chismoso leve Por eso desconfío de todo aquel que me cuenta lo que no debe Dibujo patrones en campos de trigo Otras veces escribo En cualquiera de los casos ninguno entiende nada de lo que digo El mundo nos mira en su ombligo Somos perros de casta El joyero y el blacksmith Doblen sus apuestas Nena, te vas ya Tengo par de reinas pero con tu Asia completo ese blackjack No creo en religiones solo me mantengo bien firme y bien OG Por ende pa mi la familia es sagrada como para Gaudi Si, ando sin preocupaciones No me afectan los vaivenes Pues mis noventa y nueve problemas disparo en tus sienes Bitch, Brandon Godfather Brindo y game over El único micro que usan es el que cargan en el pecho under cover Snitch Trajemos metal y del heartbeat Like pistolas y Harley Disparale el jefe Bob Marley El joyero y el blacksmith Checkers, Forces, Whitey Z La hierba mala de este jardín Ya no nos pueden dar fin Trajemos metal y del heartbeat Like pistolas y Harley Disparale el jefe Bob Marley El joyero y el blacksmith Checkers, Forces, Whitey Z La hierba mala de este jardín Ya no nos pueden dar fin Aaaaah El joyero y el blacksmith El joyero y el blacksmith El joyero y el blacksmith Gracias.